Me voy a hacer una pregunta. Estas construcciones nuevas que usan, ¿cómo se llama la cosa blanca? El foam. Ajá. Háblame de eso. Ayuda mucho porque el foam, lo que hace es, el foam no pesa. Al no pesar, si yo cogiera una loza estructural y yo la he hecho completa sin foam, ¿cuánto pesa? Pesa muchísimo. Porque si la baseo completa, el volumen cúbico que va a tener es muy alto. ¿Se puede confiar? Claro, porque está basado en un cálculo estructural. O sea, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Qué bueno que me pregunto. Venga a ver. A ver si lo puedo coger aquí con un palito. Por ejemplo, vamos imaginando que es una columna. Si esta columna que tiene un ancho de 20 por 20, por ejemplo, yo le hago presión, ella va a pandear, ¿verdad? Pero fíjese que cuando las columnas son mientras más esbelta, menos rigidez tiene. Si yo cojo la misma columna, el mismo ancho de columna, ¿verdad? Y la pongo más chiquita, por una presión que le meta, no se parte. Pero es la misma columna. Lo que pasa es que mientras más esbelta, hay un pandeo que hay. Entonces, por eso es que se calcula. Eso mismo pasa aquí en las estructuras. Si yo puedo calcular exactamente el peso de la casa, lo que pesa la columna, el hormigón y nosotros mismos, pues yo puedo bajar. Una columna, por ejemplo, 20 por 20 de 270 me aguanta 40 toneladas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo le hago de manera artesanal la columna a mano, la combinación del segmento no es precisa. Entonces quizás no me aguanta 40, quizás me aguanta 30 toneladas. ¿Me entendió? Ahora, si la hago de la máquina, es muy precisa y ya yo sí puedo contar con el peso. Yo sabiendo lo que me aguanta una columna conceptualmente, pues puedo distribuir el peso de la casa en columna. Pero cuando no sé, por miedo, le pongo columna de más. Y la columna de más, ¿quién la paga? ¿Y quién se beneficia? Entonces, por eso, el estudio geotécnico me da claridad para yo poder hacer un cargo estructural preciso. La casa se asegura, porque cuando se calcula una columna, siempre se está calculando el 50% de la carga última. O sea, no el 100%, al 50% de la carga última funciona, ya va a funcionar. O sea, que la altura me va a aguantar el doble de la misma casa, pero no me pasa de ahí. Esto hace que sea muy segura a ciclones, huracanes, a lo que venga. Entonces, ahora sí. Esa casa que tenemos aquí genera una sombra. Usted la ve en el piso aquí. Cuando el sol se acueste más, que se va a acostar, se acueste más, esa sombra va a llegar hasta aquí. O sea, que esa no me impide. Pero el muro o la división que yo pongo aquí, sea verde o no, va a generar una sombra como la genera usted en el cuerpo. Entonces, la piscina, si el muro fuera del tamaño del señor, la sombra va a llegar hasta aquí. O sea, que la piscina en la casa va a comenzar de aquí para allá. Entonces, hay un programa que a través de la inteligencia artificial, hay muchos programas. Definimos exactamente el point donde mejor queda. Así sí me gusta. Porque si no, si la colocan demasiado en el borde, van a hacer un muro y el muro va a tapar. El muro va a ser de grama como están ellos, pero no debe ser así. Un poquito más para allá, que yo creo que ahí pasó. Una cosa es que yo simplemente entre por ahí y que la casa se distribuya a nivel longitudinal. Muchos de los errores que yo veo es que, a veces sin quererlo, queremos forzar una idea, un plano y debemos ponerlo aquí en una caja. Entonces, no, no, no. Teniendo en cuenta los 30.98, los 19.46, los 28.97, ese polígono diseñar exactamente en función a los gustos de José. Y yo digo 80-20, pero puede ser que seas 90% para acá y además yo abrí la puerta por ahí. Entonces, ¿la piscina estaría atrás? No. Uno dice, si son las 3 de la tarde, yo me voy a para aquí. ¿Dónde a la piscina le da más sol? Porque si la pongo de ese lado, la piscina, la casa, los dos pisos, me la va a llenar de qué? De sombra. Y si la pongo de ese lado, por más alto que sea la casa, siempre le va a dar sol. Entonces, hay que tratar de verlo con el sol. Puede ser y no sé. Nosotros, no, le digo esto porque, ¿qué yo hago? Tomando la proporción, hay terrenos, José, que tienen 10 por 10. 10 por 10 son 100 metros cuadrados. Pero también puedo tener un terreno que tenga 5 por 20. ¿5 por 20 cuánto es? 100 también. Los dos tienen 100 metros cuadrados, pero en uno se puede hacer de todo y en otro no puede hacer nada. O sea, aquí pasa lo mismo. Ya yo sé que el corazón de la casa es la piscina. ¿En qué punto coloco la piscina? Que todas las habitaciones vean la piscina, que las habitaciones también puedan disfrutar del parque, que no se rompa la privacidad, que le dé sol y que yo me sienta cómodo a nivel del presupuesto. Este terreno se puede dividir de 100 formas. Ahora hay una de esas formas que es la que el camino más conveniente para José, no para mí. No soy yo que voy a vivir aquí. Tiene que ser en función a los gustos de José, no mío. Yo lo voy ayudando. Entonces, esa piscina, esa posición, no solamente tiene que responder a que se vea socialmente funcione, a que te orienta el sol o el viento, a la privacidad de los vecinos, porque a veces vamos a tener en bikini las niñas. No solamente eso, sino que también a nivel de mantenimiento sea fácil. Aquí tenemos una línea de agua y una línea eléctrica. Entonces, yo necesito separar el mantenimiento de la estructura de la casa, gas, bomba, piscina, electricidad, data, todo eso, con la entrada de la gente y la salida. Eso también yo lo veo. Entonces, a partir de todo esto, cuando comencemos la etapa ya visual del plano ejecutivo arquitectónico, José, mire, de estas cinco opciones, esta es la mejor. De esta, es aquí que va. Y ahí sí, pero posiblemente le puedo avanzar de ahora, que va a estar a la izquierda. Ese es el terreno y son las tres de la tarde, tres y media, por ahí cuatro. Si esta es la calle y esta es la esquina, ¿dónde me conviene más poner las habitaciones? ¿De este lado o de este? Vamos a un ejercicio natural nosotros. ¿Qué dice el señor? Ese es el terreno que ustedes tengan ahí. ¿Cómo conviene más poner las habitaciones? ¿De ese lado o de este lado? Uno y una. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí es importante, porque a veces uno nos separa en el terreno y sin quererlo, naturalmente dice, bueno, yo entiendo que puede ser aquí o que puede ser aquí. Construimos la casa y después tenemos fallos. Si yo pongo la habitación al suroeste, que es de este lado, el sol le va a dar muchísimo en la tarde. Y esto es lo que va a provocar que sea muy caldosa al momento de yo dormirme. ¿Me doy entender? Ahí si pongo un balcón o lo que sea, no puedo verme un café porque la sombra me da. Yo hago mucho el ejercicio, o sea, supongamos que vamos a coger un elemento que lo podamos usar. Si este es el terreno y yo pongo un palo aquí, hacia donde estoy metiendo la sombra. Si yo pongo una columna aquí hacia la derecha, entonces tengo que poner hacia la derecha todos los espacios que en la tarde yo quiero que tenga sombra. Con eso lo paso yo quiero que tengan sombra en la tarde. Ah, yo quiero que tenga sombra la sala, la terraza y las habitaciones, que donde yo voy a estar normalmente ahí. Y quiero que a la izquierda tengan sol los espacios que son muy húmedos. ¿Dónde tengo que poner la cocina, los baños, el lavado, los clóset? A la izquierda, porque este sol que está ahí, aquí en playa Nueva Roman, es el más fuerte. Entonces voy a tratar de orientar del lado de la casa, de este lado, clósetes, baños, pasillos, marquesina, para que se elimine la humedad, José. Y esta humedad no se me convierte la casa en ácaro o en insecto, que es lo que normalmente pasa. Se da cuenta. Y de este lado, le mantenemos la vista preciosa aquí al campo de golf, porque aquí nunca me van a construir. Ahí yo voy a tener mi vista acento. Entonces, ¿qué pasa? Estos espacios que están aquí me sirven de escudo para los espacios que vamos a poner aquí, que quiero que sean más fríos. Y ahora sí, gato menos en aire acondicionado. Esto no se ve, pero es así. Porque cuando pongo una pared de baño aquí, el área del baño le da el sol. Eso baja la temperatura y aquí tenemos mejor. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con esa casa? Si yo comete el error de que el baño dé de frente a la ventanal, los vecinos chimiendo, pues entonces me van a ver. Y yo me voy a sentir incómodo. Y ya no quiero ahí. Lo mismo que pasa si tuviera yo un balcón de frente a ellos. Siempre nos vemos. Entonces, estamos juntos, pero no nos he vuelto. Yo no tengo por qué siempre salir y verme de frente con los vecinos y reírme obligado, porque somos vecinos. Hay días que no quiero ver a nadie. Entonces, trato de que si ellos entran por un lado, yo entro por otro. La privacidad eleva la calidad de vida de las casas. Porque si no tengo privacidad, entonces... En la casa, yo necesito que, aparte de la seguridad que tiene ya Playa Nueva Romana, yo también me sienta seguro. Porque aquí entra mucha gente. Yo no sé quiénes son. Entonces, en mi casa, yo necesito que cuando yo abra la puerta, José, no se vea todo para adentro. ¿Me entendió? Hay casas que yo paso, abro la puerta y se ve el mundo. Necesito que estos... José, estos 260 metros cuadrados que vamos a utilizar, lo vayamos utilizando o distribuyendo en función a los gustos de José. Para José, ¿cuántas habitaciones pretende José tener aquí? Yo quisiera dos arriba y uno abajo. Dos arriba y uno abajo. ¿Y los baños cuántos serían, José? Cada habitación en su baño. Cada habitación con uno. Esas habitaciones, esas... Esas casas, ¿se la imagina con piscina? Claro. ¿Qué más importante? ¿Una habitación más o una piscina? ¿Dónde José encuentra la vida? ¿Dónde se siente más cómodo? Entonces, ahí es bueno, importante. Porque decía así, si ponemos las tres habitaciones, lo que va a pasar es que en el presupuesto, yo le voy a bajar el tamaño a las habitaciones secundarias, que sean básicas, estándar. Porque los muchachos, si vienen, es para quedarse. Y le voy a poner, si José lo permite, más gasolina, más azúcar, más a la piscina. Es el mismo dinero, es la misma cantidad. Lo que pasa es que lo estoy distribuyendo en función a los gustos de José. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!